Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com Mi nombre es Maxi Giam Bartolomé Les recomiendo que visiten mi tienda de venta dentro de Losequinos.com En esta oportunidad les quiero presentar un petizo pintado de 1.35 de alzada, entre 10 y 11 años de edad Muy lindo el petizo, precioso, bien grueso Hermoso petizo Este pintado se encuentra en la localidad de La Mascota, Partido Villarino A 40 kilómetros al sur de Bahía Blanca Entre 10 y 11 años de edad Para alguna persona grande o algún chico que sepa andar Lo puede andar tranquilamente, es muy mansito el petizo Ahora lo vamos a mostrar bien Les recomiendo que miren el video hasta el final Tazanito, impecable Bien correctos de aplomo Ponelo que separe bien Mati, muevelo un poquito Ahí está Un poquito que haga seco Ahí está, ahí está Está correcto de aplomo Hermoso el petizo Eso, tocale un poco Un mansito para arreglarlo Tiene problema Entre 10 y 11 años de edad Vamos a mostrarles la lengua Tiene la lengua sanita Ahí se le ve bien Mati Ahí se le ve bien Muy mansito, está sanito Impecable Precioso el petizo Les recomiendo que miren el video hasta el final Ahora lo vamos a mostrar Encillarlo Y mostrar su movimiento ¿Quieres saltarlo Mati? 1.35 de alzada Lo estuvimos midiendo Hermoso petizo Bueno, ahora lo vamos a mostrar Encillándolo A este petizo pintado Entre 10 y 11 años de edad 1.35 de alzada Manso el petizo Para algún chico Que ya sepa andar un poco Lo puede andar tranquilamente Bien grueso Está sanito Impecable Este petizo pintado Se encuentra en En el paraje La Mascota Partido Villarino A 40 kilómetros al sur de Bahía Blanca Por el tema de fletes Se pueden hacer viajes compartidos Estamos cargando Caballos bastante Seguidos Así que Se pueden combinar El tema de los fletes Muy bonito el petizo Bien grueso Sanito Impecable Entre 10 y 11 años de edad Se encuentra con la documentación Correspondiente para el traslado Mi nombre es Maxi Jean Bartolomé Para la tienda de venta En losbequinos.com 1.35 de alzada Les recomiendo que Que miren el video hasta el final Manso, tranquilo El petizo Para cabalgata Paseo Se encuentra en el campo Para Se puede usar para recorrer Les voy a mostrar el freno Un frenito Con cojero De pata chiquitita Precioso el petizo Bien grueso De buena postura De freno Para ensillarlo Ahora Matías Lo tiene suelto Ahí pero tranquilamente Se puede Ponerle una manea O atado Del cabresto Nosotros lo mostramos De esta manera Pero No tiene drama Ahora Lo vamos a mostrar En el potrero ¿Querés montarlo Mati? Muy buena monta Queda quietito Ahí está Montalo de vuelta Mati Muy mansito Ahora lo vamos a mostrar En el potrero Bueno Ahora lo vamos a mostrar Mostrarle las marchas Acá en el potrero Muy buena monta El petizo Ayudándolo un poquito Se queda quietito Bajate y montalo de vuelta Mati Ahí está Camina un poquito Pero ayudándolo Se queda quietito Hermoso el petizo pintado Ahí le vamos a mostrar Las marchas Este petizo se encuentra En el partido de Bellarino Paraje La Mascota A 40 kilómetros Al sur de Bahía Blanca 10 o 11 años de edad 1.35 de alzada Mansito el petizo Ahí le vamos a mostrar las marchas Se encuentra con la documentación Correspondiente para el traslado Por el tema de fletes Se pueden hacer viajes compartidos Para algún chico Alguna persona grande Para usarlos para paseos Cabalgata Muy voluntario el petizo Para hablar Y manso Y manso Precioso el petizo Petizo que el recadito Le queda Bien Es petizo Pero Caballito El recado le queda Bárbaro Si querés bajarte Mati Montarlo de vuelta Ahí se queda Tranquilo Para montarlo Hermoso petizo 10 o 11 años de edad 1.35 de alzada Manso Hay algún chico Hay algún chico Una persona grande Hay algún chico Que ya sepa andar Tranquilamente lo puede andar No tiene ninguna maldad Puede quedar mucho tiempo suelto Que él no tiene drama Ya lo maté un poquito Si querés Para mostrarlo Paro Precioso Precioso el petizo Tranquilo pero voluntario Bien liberal Bien liberal el petizo Un tranco hermoso Otro Sentido Pasadero 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 Bueno, ahora lo vamos a probar con el lazo, ya que es un caballo que está en el campo y se usa para todas las tareas, lo vamos a mostrar con el lazo, que es arrastrar. Muy completo el petizo. Este petizo pintado puede quedar mucho tiempo suelto y uno lo puede agarrar, ensillarlo, le pisa el estribo y sale sin ningún problema. Bueno, ahora lo vamos a ver, lo vamos a hacer sinchar el poste. El poste. Bien. Me he quedado muy bien. Veamos. Bueno, vamos a ver, voy a ir a encerrar bien. Me he quedado de nuevo con el peatizo. Te voy a estar libre por el peatizo. Ya, voy a contar acá en el color que adesivar es un colapso del, y no se acercaba, no se acercaba. Lo voy a grabar. Vamos a ver, voy aiar el peatizo. Bajate Mati si querés En esta oportunidad no tenemos ningún animal para mostrarlo con algún ternero, pero bueno lo mostramos ahí que el peticio no tiene problema en rebolear el lazo o que arrastrar Ahora lo vamos a mostrar con Gino que tiene 8 años Hay un peticio muy mansito, móvelo para allá hijo Un chico que tenga un poco de idea que lo pueda andar tranquilamente Un petiso Traelo para este lado hijo No 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 No